En otros temas, en 2023 el Infonavit en su delegación de Puebla logró incrementar la colocación de créditos o viviendas. Esto porque de enero a diciembre del año pasado otorgaron 10.680 créditos, lo que significa un aumento del 15.6% también en referencia o en comparación con el 2022. De la mano de esa estadística, la colocación de estos créditos lo que generó fue una derrama económica de 6.908 millones de pesos. Entre otros factores, gracias a la apertura de programas que le permiten a los derechohabientes obtener una vivienda con mayor facilidad que antes. El Infonavit no coloca los créditos. Si el derechohabiente no viene aquí para acercarse con nosotros y para decir yo quiero ocupar mi crédito Infonavit, pues obviamente el Infonavit no es el que salga. Siempre créditos hay. Lo que sí se hizo y lo que sí se trabajó es que en el área de crédito, que es lo importante en esta institución, entre otras, es que al derechohabiente se le acercó. Nos acercamos y pudimos colocar el 15.6% más que el 2022. Y creo que ese es un gran número en donde nos está diciendo que la delegación está en un buen camino y en un buen momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!